Lesiones graves culposas El día 22 de marzo del corriente año se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las arterias Las Heras y Moreno protagonizada entre motocicleta Yamaha de color azul conducida por un joven de 25 años de edad y un vehículo Volkswagen Gol color dorado conducido por un masculino de 34 años de edad producto del impacto y como resultado de los estudios realizados en el hospital local el conductor de la motocicleta resulta con lesiones en la cadera izquierda y fractura de tobillo del mismo lado se labran actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía número 4 de Mercedes